7 de la mañana con 9 minutos, vamos con información en vivo de nuestro compañero Edinson Rendería, está listo y preparado para una problemática muy recorriente en la ciudad de Chiclayo. Edinson, ¿cómo estás? 7 de la mañana con 9. Hola Jonathan, gracias. En efecto 7 con 9 de la mañana y a esta hora se registra 20 grados centígrados para comentarte a ti acá en la ciudad de Chiclayo. Bueno, hemos llegado hasta la avenida Pedro Cieza de León y 9 de octubre y precisamente ahí vemos cómo grabamos en imágenes, en realidad en vivo, justamente hay vecinos que llegan desde otras zonas y esto lo han convertido como un botadero de basura. Gran acumulación de residuos sólidos que podemos notar ahí en imágenes neumáticos, bueno llantas, bueno colchones, hay todo tipo de residuos incluso desmonte también que otros vecinos de otras zonas llegan para poder acumular justamente y los vecinos de esta zona están cansados, indignados por toda esta problemática. Precisamente entonces hay presencia de gallinazos y perros que también esto agrava la situación y nosotros que estamos acá en este punto podemos notar los olores fétidos que emanan justamente este lugar. Vamos a conversar con uno de los vecinos que también está cansado por esta problemática que es constante. ¿Qué tal? Bienvenido a Sol TV, constante y problemática que se vive acá en la ciudad de Chiclayo. ¿Qué tal? Bienvenido a Sol TV, constante y problemática que se vive acá en la ciudad de Chiclayo. La maquinaria que tiene, ¿no? Los carros corrector de basura, corrector de basura y eso impide, eso da su consecuencia por este gallinazo, como ven, como ven que hay gallinazos de los colores del cable, entonces a ver si una alcaldesa, por lo menos desde el punto, no, no, solo hay personas en el coche, o no, solo hay personas en el coche, o no, solo hay personas en el coche, o no, solo hay personas en el coche, ¿desde cuándo no está pasando el camión recolector de basura? Ahora, según lo que nos habían comentado es que recoge esos residuos sólidos, sin embargo, a la media hora, una hora, otra vez esta vuelve. Lamentable panorama, teníamos entendido que acá incluso se paralizó una obra también en la Pedro, César de León. Sí, estamos en el coche, ahora se ha realizado más de un año, se estudiantó, y no sabemos cómo habrá quedado o cómo seguirá este trámite legal, de tanto el gobierno regional a la municipalidad y la persona que está haciendo esta demanda, porque no me sé dónde, ¿qué sigue? Usted es el coche, está para instalar ahora. Y si sigo, por el medio de la televisora, se le está entrevistando, de que se llama la alcaldesa, trabaje, porque trabaje en el coche, y después la voz se le ve, vuelvo a repetir, se va bien en la lluvia y esto va a ser terrible. Listo, caballero, muchas gracias. Bien, precisamente ahí hemos tenido la voz de uno de los vecinos, y efectivamente hay este anuncio del fenómeno del niño global, las lluvias, esto va a imperar justamente la situación, el panorama acá en la ciudad de Chiclayo, y es lamentable lo que nosotros podemos graficar mediante imágenes, justamente la presencia, bueno, de gallinazos por esta acumulación de basura, que es constante, justamente han convertido esa avenida Pedro Cieza de León, el 9 de octubre, en un botadero de basura. Es lo que nosotros podemos dar a conocer a esta hora del día, contigo, Jonathan, en Estudios Centrales. Sí, Edinson, estamos observando las imágenes que nos lleva a pensar en qué situación nos encontramos y qué autoridades hemos elegido en este nuevo periodo. La basura no solamente se replica en Chiclayo, sino aquí en Trujillo también, y a puertas, ¿no?, a puertas de un fenómeno del niño global. Bueno, esperemos que se tomen medidas más drásticas y urgentes para ya que no se registre esta situación en los próximos días. Muchísimas gracias, Edinson, por esta problemática que nos da a conocer en Chiclayo. Sí, de la mañana con 14 minutos. Sí, de la mañana con 14 minutos.